¿Cuál es el sonido de una cuerda? Que son formas de oscilación de la misma cuerda, los que vimos, o sea que caben dos veces, o tres, o cuatro, o cinco Y precisamente la forma de la guitarra o de un violín le da ciertas características a estos componentes Y ya Bernoulli puso la hipótesis de que entonces el sonido de la guitarra se va a poder formar sumando cada una de esas componentes Lo que hace esta gente con esas formas es aprovechar esas otras oscilaciones y poniendo el dedo apenas sobre la cuerda Hace que produzca más bien sonidos de cierta armónica para arriba Las otras cuerdas vibran, cuando uno toca una sola cuerda, las otras cuerdas también vibran Y le dan el timbre particular acá en este momento Bien, eso es series de Fourier Vamos a continuar hoy entonces con propiedades El 99% de los cálculos de transformadas, series, esas cosas No es usar la ecuación de definición, ni de análisis, ni de síntesis que vimos la vez pasada La mayor parte del trabajo que uno hace para encontrar series y transformadas es usar las propiedades O sea, ya se conocen algunas, usualmente uno tiene tablas De que la transformada o la serie, de que tal función es tal cosa Y con las propiedades uno aprovecha ya esos cálculos para encontrar nuevas Vamos a ver, cuando la vez pasada vimos la identidad y simetría Nos vamos a ver un montón La primera va a ser el desplazamiento en el tiempo Esto tiene que ver, si yo ya conozco la transformada de cierta función Que efectos tiene que yo nada más tenga esa función trasladada en el tiempo Creo que este me permite mover una señal en el tiempo Quiero que vean lo que va a estar pasando Tenemos nuestra famosa función Vamos a ver Esto va a ser tramposo, ya se lo que va a pasar Ustedes ven arriba, lo que estoy pasando es corriendo la función Abajo hay un comportamiento en los componentes de senos y de senos Que es aquí un poco difícil de ver Si yo paso la representación a magnitud y fase Y sigo desplazando Vean que la magnitud queda exactamente igual ¿Qué es lo que está pasando? La fase está cambiando Parece que están brincando ahí a los locos Pero vamos a ver que no están a los locos Que tienen cierto patrón Y es un patrón de hecho bastante sencillo, bastante práctico Esto se usa montones para tareas de reconocimiento El balón tiene que reconocer ciertas funciones Que uno no sabe cuándo es que van a ocurrir exactamente Porque vean que si yo reconozco esto Nada más Entonces no importa cuándo ocurre Esto se mantiene constante Sin embargo ya la vez pasada vimos que Si yo cambio la fase al azar La forma de onda va a cambiar A cualquier cosa Acústicamente no se oye la diferencia Pero la forma de onda va a variar O sea si yo aquí cambio la fase A cualquier cosa Ven como la forma de onda empieza A cambiar radicalmente Hasta que fue irreconocible Con la función cuadrada original Pero si la vimos Eso y la función cuadrada original Se oyen exactamente igual O sea el nuestro oído No puede percibir cambios de fase O cambios en el espectro de fase Bien Entonces vamos A demostrar que le va a pasar Al espectro Vean que si yo cambio Nada más Cuando ocurre Lo que sea que ocurre Periódico No estoy cambiando el periodo Nada más estoy cambiando La posición ¿Ok? Entonces X de t menos tau Es lo que me va a representar Una señal Desfasada en el tiempo Desplazada en el tiempo Entonces Vamos a Avaluar X de t menos tau Esta es la ecuación Típica De análisis Vean que puedo hacer Un cambio de variable Voy a hacer U igual a t menos tau Entonces aquí nada más Me va a aparecer U Y aquí me va a aparecer T que es igual a U más tau ¿Ok? U más tau Tengo que cambiar La integración Que eran t Ahora son u Entonces Serán Serán menos tau Ahora Y aquí arriba También menos tau Se vean que Sigo integrado En un periodo Eso no ha cambiado Nada más que ahora Lo desplace también en tau ¿Qué más podemos hacer? Bueno Una exponencial Y esto es una suma Entonces puedo hacerlo Como un producto de exponenciales Donde De la variable de integración Solo depende este término Para todo fin práctico De la integración Este término Es una constante No depende de la variable de integración Por lo tanto Lo puedo sacar De la integral Y esto que quedó aquí Si llamo T sub cero Prima T sub cero Menos tau Es la integral En un periodo De la función Contestada por E A La menos J Omega sub cero Y la variable de integración Y la variable de integración Eso tiene exactamente La misma forma De la función de análisis O sea Esto que está aquí Son los coeficientes De cubierta La función X de 1 O X de T O sea Sin trasladar Entonces ¿Qué hace el cambio? El desplazamiento El desplazamiento Lo que va a hacer No es un cambio De fácil Nada más E a la menos J Eso nada más Me aporta ángulo Me aporta magnitud Y de la parte interesante Es que vean Que es Omega sub cero Octavo Es una constante Omega sub cero Es la 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 El desplazamiento Muy grande Lo que estoy haciendo Nada más Cambios de fase Muy Pasos más grandes Si yo hago Un cambio De fase Muy pequeño Simplemente Cambio este pequeño Vamos a ver eso Un ángulo de Omega sub cero K K K O Que va a estar sumando esto Para k igual cero Voy a aportar cero Siempre Para k igual uno Voy a aportar aquí un término Que va a ser Omega sub cero K O Para k igual dos Es dos veces Este término Ok K K Igual tres Es tres veces Este término Etcétera Etcétera Cuando voy a los negativos Lo mismo Ok Entonces ¿Qué es Que es lo que estoy haciendo? Un cambio de fase Incluso lineal O sea Está aquí Y esta pendiente Esta línea ¿De qué depende? De tau Si yo no desfazo nada Entonces estoy en cero Si yo atraso la señal Entonces Vamos Se la adelanto Ok Algo interesante Si ustedes son observadores Y vieron En el atlet Aquí cuando hago el cambio de fase Que se llama Esto Bueno Viene en el cambio lineal Pero de repente Cae Ok Tarde o temprano Bueno Esto es un ángulo Tarde o temprano Voy a llegar A pi Tarde o temprano Bajando Voy a llegar a menos 180 grados Y 180 grados Es exactamente La misma cosa Entonces Cuando yo Supero aquí Puedo practicarlo así Como Un resto La pi Y un poquito más Pero también Esto es exactamente Lo mismo Que bajar aquí Y si Para allá Yo O sea Esto se lo pueden imaginar Como que tenemos Un tubo Ok El pi Y el menos pi Se juntan abajo Entonces Ustedes En ese tubo Se mueven hasta pi Pero es lo mismo Si se movieran Dos pi Vuelven a quedar En el mismo En el mismo lugar ¿Me explico? Pues Imaginan esto Como un tubo Y esto Entonces Sube para allá Cuando ustedes Están en programar Sistemas Que manejen fases Esto es un verdadero Dolor de cabeza Ok Que el ángulo No sea único O sea Tengo dos representaciones Cero Lo mismo que dos pi Lo mismo que dos pi 45 grados Yo me puedo Sumar dos pi También Y llevo exactamente Al mismo ángulo Entonces Si uno quiere ver Que esta cosa Está creciendo A veces es difícil Porque Porque más bien Por los ángulos Y pasos Y eso Se ve como si Se estuviera bajando Ok Y aquí lo podemos ver Si lo siguen Haciendo Cambios de fase Ahí Yo les digo Esos Crecen linealmente No se ve Para ver Pero ahí está Implicitamente Ahí está Ok Hay que empezar Hay que empezar a ver El patrón Y a ver Bueno Ese cero Que es Que me estoy moviendo Pi Después dos pi Y que ya volvía Entonces estará en cero Pero entonces ¿Por qué tres? Bueno Esos son detalles Que hay que ponerse Y hay que sentarse A ver cuál es el ángulo Exacto Que tenemos ahí Para ver por qué Esa fase Tiene ese comportamiento Tan extraño Bien Entonces Propiedad de desplazamiento En el tiempo Me dice que Si yo desplazo En el tiempo Lo que hago es cambiar De fase A los coeficientes Bien Siguiente propiedad Si yo tengo Una función En el tiempo Y me da una función Pero invertida En el tiempo La x de menos t ¿Cómo se van a comportar? A comportar Los coeficientes De la función Invertida Con respecto A los de la función No invertida Esta es la función No invertida Puede ser aquí Un simple cambio De variable K' Igual a menos k Entonces x de menos t Aquí me queda T Y queda igual Pero aquí es donde Hago el cambio K' Entonces va a haber De infinito A menos infinito Se de menos k' O sea Menos k' Lo mismo que k' Y aquí este Menos k' Lo mismo que k' ¿Para qué dice esto? Porque nosotros sabemos Y de hecho se ve En la ecuación de análisis Lo que yo tengo Es los coeficientes Que multiplican A una exponencial Positivo Donde va a estar El k Es el índice de suma La variable del tiempo La secuencia Fundamental Aquí ya logra Tener esa configuración Toda la secuencia Fundamental El k Que es el índice De suma Aquí puedo cambiar El signo Diferentemente Es una suma O sea Da igual Si yo sumo Izquierda-derecha O derecha-izquierda Es una suma Más conmutativa Entonces Ahí no hay ningún problema Bien Entonces Aquí tenemos Toda esta estructura Quiere decir Que los coeficientes De esa función Son c de menos k' ¿Y qué es c de menos k' Es agarrar el espectro Y darle vuelta O sea Si yo tengo una función Y me doy vuelta Eso es equivalente A agarrar el espectro Y darle vuelta ¿Ok? Vamos a ver Si el atlet Tiene eso No No quiero Bien ¿Qué pasa Si yo tengo Una función Y las tiro En el tiempo O sea Si tengo x de t Y hago x de alfa t De alfa Es alguna constante Puede ser mayor que 0 Menor que 0 Si es mayor que 0 Yo estoy cumpliendo La señal en el tiempo Si es Menor Eh Mayor que 1 No la estoy cumpliendo En el tiempo Y menor que 1 La estoy Pilatando ¿Ok? Entonces ¿Qué le va a pasar a eso? Aquí el detalle está Bueno Vamos a ver Quiero encontrar Cuáles son los coeficientes De x de alfa t Entonces Igual El x de alfa t O más bien El x de t Era esta suma De los coeficientes Por el exponencial Al poner alfa t aquí Nada más sustituyo Alfa t aquí Y aquí nada más Voy a reacomodar Estas cosas El alfa Lo voy a poner A multiplicar En omega sub 0 Pues aquí me queda El kt ¿Para qué dice eso? Con esta ecuación Aquí yo lo que veo Es Los coeficientes No van a cambiar Si yo Pilato O contraigo la señal Son exactamente Los mismos coeficientes Lo único Es que ahora Uso Otra frecuencia fundamental Ok Y omega 0 Es el que cambia Ahora va a ser Alfa veces omega sub 0 Entonces yo tengo Una señal Cuadrada La expando Entonces ahora La primera La brutal Que también Porque tengo que expandirla Para que canse Con ese nuevo periodo Eso es lo que me dice Esta propiedad Bien Esta es una De las propiedades Más importantes Y más Cuidadosas De entender Yo tengo Dos señales Un saludo Quiero adelantarme Solo para ver Tengo dos señales Una X1 Y otra X2 Esta es una señal X1 De T Que la puedo sintetizar Como la suma De N Igual a Menos Intimito Hasta Intimito De los coeficientes Y otra X2 Tengo una expresión Ok, dos preguntas ¿Cuáles son los coeficientes? Yo voy a tener aquí una función que va a ser x1 de t por x2 de t Si las dos funciones tienen exactamente el mismo periodo que lo tienen si manejo el mismo omega sub c entonces esto va a tener una serie de que va a tener aquí unos coeficientes c sub n y a la cuota m sub c o n entonces ¿Cómo se relacionan estos coeficientes con c sub 1 y c sub 2? O sea, con estos coeficientes ¿Cómo hago yo para expresar esto en términos de estos dos? No, eso es precisamente lo que hay que tener mucho cuidado lo vamos a demostrar porque no Si yo multiplico dos funciones estos coeficientes no son la multiplicación La otra pregunta es Si tengo una serie que tiene como coeficientes aquí a los sesos 1, n o los sesos 2, n Esto será igual a una función pero quiero ver ¿Cuál es esta función en términos de esto? Bueno, eso no de esta función y de esta función ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a demostrar ahora Si yo multiplico los coeficientes entonces más bien, si yo multiplico las funciones ¿Cuáles son los coeficientes de esa función? O si yo multiplico los coeficientes ¿Cuál es la función equivalente? A lo que nos va a resultar lo vamos a usar montones al final del capítulo de Fourier después de haber transformado de Fourier cuando veamos análisis del sistema lineal Ok Para poder demostrar eso nada más una nota a margen sumamos que tenemos dos sumas infinitas términos A subí desde el infinito hasta llegar al infinito y otra suma de términos B Si yo multiplico esta suma por esta suma tendré el primer A sub menos infinito pongan así de esta suma y lo multiplico por todos pues después tomo el siguiente A lo multiplico por todos los B más el siguiente A por todos los B entonces eso tiene más o menos esta forma el A sub 1 por todas las funciones que han venido desde el principio y aquí siguen todos los pares ¿Ok? eso yo lo puedo representar de esta forma la suma de todos los I multiplicado por la suma de todos los otros de A subí por B sub 4 ¿Ok? entonces cuando veamos esto va a ser exactamente igual que eso ¿Ok? Bien entonces veamos eso voy a tomar una función que es el producto de dos funciones cada una de estas funciones tiene su serie que se puede ocurrir ¿Ok? asumamos que las dos funciones son periódicas que tienen el mismo periodo eh entonces ok con lo que acabo de decir esta del producto de dos sumas es lo mismo que la suma de la suma de todo este término multiplicado por todo este término ¿Ok? las dos exponenciales las puedo ocupar en esta forma bien ¿qué ando buscando yo? yo quiero llegar a una expresión de este tipo o sea que tenga una suma con una variable que va a tener el infinito infinito y una exponencial que tenga esa variable sobre la que estoy sumando multiplicada por el tiempo o una frecuencia y lo que me queda ahí adentro eso va a ser el coeficiente entonces aquí no tengo eso porque tengo primero dos sumas y segundo aquí tengo estos índices entonces lo que puedo hacer es inventar un nuevo índice que sea la suma de estas dos ese nuevo índice va a ser el primero es igual a L más K entonces ¿qué me queda? si aquí pongo L' bueno vamos a verlo por aquí aquí me quedaría L' L es lo mismo que L' menos K entonces aquí me queda L' menos K el K lo voy a dejar igual L' es L menos K ¿a qué? es igual cuando yo me doy cualquier K ese K menos infinito ¿a qué es igual? a menos infinito y cuando yo me doy pues el de prima lo pego en el K ya no importa cualquier valor muy alto y le sumo infinito ¿qué llevo? infinito pues eso quiere decir que el índice de la razón aquí yo puedo seguir escribiendo que el de prima va a seguir yendo de menos infinito hasta infinito bueno de hecho aquí el de prima va a ser de menos infinito que el de prima con todas esas variables cambiadas y lo que al final voy a hacer es intercambiar las dos sumatorias por eso ahora me queda el de prima ahí afuera y la sumatoria me cae adentro aquí ya tengo aquí ya tengo la exponencial que quería la variable que va en la sumatoria frecuencia y tiempo entonces todo esto que queda aquí adentro es el nuevo coeficiente ok entonces si yo multiplico dos funciones esta ecuación que está aquí es la que me caracteriza los coeficientes de esa función ya que no es nada trivial ok entonces esta cosa es lo que vamos a llamar la convolución periódica o perdón la convolución discreta de los coeficientes C sub 1 y C sub 2 esta convolución la vamos a volver a ver colocar en la transformación aquí si ven esto bueno es una variable que va desde menos infinito a infinito y tenemos estos coeficientes pues nos podemos imaginar a todos estos coeficientes como una función el C sub 2 está en términos de menos K entonces a los coeficientes de C sub 2 les vamos a dar vuelta al estar aquí el de prima lo que vamos a hacer es el origen de esa cosa que nos dimos cuenta lo trasladamos para que quede sobre el de prima que queremos capturar y a las dos funciones las modificamos punto a punto y sumamos todo y eso nos da un valor esa convolución es una operación un poco complicada y la vamos a ver ya con un poco de detalles en la transformada Z y después en la transformada de Friere con funciones con L es por eso no voy a detenerlo mucho aquí ¿verdad? ¿señor? ¿y la lista? ¿y la lista? bien ahora el otro caso si yo conozco los coeficientes de las dos n ¿qué función es la que corresponde cuando yo multiplico todos los coeficientes cada uno por óptica cuando el C sub K es igual C sub 1 sub K por C sub 2 sub K ¿cuál es la función C extra F de T correspondiente a esta serie? ¿ok? esa es la pregunta entonces vamos a proceder de forma similar y bueno voy a dejar el C sub 2 por aquí el C sub 1 lo reemplazo por la integral de análisis ¿ok? esta es una constante que es la integral de análisis ¿ok? lo voy a poner aquí lo voy a poner aquí en el término de T sino de NU griego solo para que haya una vea diferente a T bueno que hay que ir usando el tau ¿ok? viene la misma la misma pregunta aquí bueno este exponencial lo puedo meter también entonces este tau se suma con este NU tenemos unas integrales ahí medios incómodos yo quiero llegar a una integral de esta forma ¿ok? donde tenga la exponencial de menos algo por una función de aquí nada más aparece esta variable ¿listo? aquí no tengo eso entonces necesito para empezar deshacerme de esta suma que está aquí para poner una suma ¿bien? para tener una una sola variable y a esa variable la vamos a llamar T entonces T va a ser NU más tau y vamos a definir aquí un T2 que es igual al T1 más tau el T1 menos aquí el índice de que son los empiezos con un periodo de ahí abajo bien con eso entonces llego a que aquí el NU más tau se me convirtió en T el otro término que estaba acá se me fue el T menos tau y puedo pasar a multiplicar este aquí adentro porque para esta integral esto es un asiento constante entonces yo puedo meter ese X para allá adentro y después puedo darle vuelta a las integrales y ahora sí voy a llegar a un interperiodo de tal integral en un periodo de todo eso que está allá adentro ahora solo metiendo la exponencial con T que es la variante de integración y que cada omega sub cero entonces toda esta cosa que está aquí es la función correspondiente a ese producto de los cocientes a eso sí le llamamos conducción periódica ¿ok? la integral en un periodo igual a esta función por la otra que es invertida en el tiempo y desplazada en el tiempo la integral de eso también ¿perdón? ¿ok? entonces este tipo de integrales nos va a estar apareciendo por todo lado vamos a ver después al final del del capítulo porque es tan importante esta integral de convolución y vamos a llegar a ella desde otro lado de hecho el comportamiento de todos los sistemas pasivos en la naturaleza como circuitos con resistencias capacitores o comunicadores y bobinos van a respetar esta ecuación en ciertas circunstancias que vamos a ver resortes sistemas neumáticos y otro montón también van a seguir este modelo que vamos a ver después en qué casos y cómo se funciona bien ¿qué pasa si yo tengo una función y la confundo? ¿qué le va a pasar al espectro? entonces lo que vamos a hacer es compramos la función lo mismo que con el brazo de serie de fría el conjugado de una suma de la suma de los conjugados entonces este conjugado va a entrar acá y va a entrar acá otra vez lo que yo voy a tener que hacer es poner aquí una ecuación de síntesis como un silvestre pero este menos me está transformando entonces ¿qué puedo hacer? voy a cambiarle el signo al k se va a pasar que este menos pase a ser parte de k y al hacer eso aquí me va a quedar en este caso donde tiene menos k la suma de menos k de menos 3 centímetros es lo mismo entonces aquí que vemos que si yo conjugo la función los coeficientes van a invertirse en el tiempo y se van a conjugar eso es un poco extraño si yo tengo una función y nada más le quedo de vuelta la función su espectro se invierte si yo tengo una función y la conjugo o sea las partes imaginarias nada más de los cambios de siglo el espectro se va a invertir y conjugar ¿ok? es un poco extraño poderoso de hecho esta propiedad nos permite confirmar una propiedad que ya hubiéramos llegado nosotros habíamos dicho que si una función es real su espectro tiene simetría armítica eso significaba que magnitud es par fase es un par aquí llegamos a eso otra vez ¿por qué? nosotros decimos si x es igual a x conjugado a t que es el caso de la función es real entonces x de t tiene coeficientes c sub k y sabemos que x conjugado de t tiene coeficientes c conjugado de menos k si estas dos cosas son iguales entonces estos dos coeficientes son iguales y precisamente eso que tenemos aquí es la definición de la simetría armítica de los coeficientes ok c sub k es igual a c conjugado de los coeficientes ¿estamos? bien ¿qué pasa si yo dirijo la función? ¿qué le pasa a los coeficientes? voy a ver esto como al revés si nosotros tenemos una función de este tipo es continua si es continua los coeficientes tienen que decrecer más rápido que si fuera discontinuo vamos a hacer el de t ¿cómo se ve la derivada de esa función? esto tiene pendiente positiva entonces aquí este tiene pendiente negativo esto tiene pendiente positiva negativa ok entonces aquí la derivada es discontinuo entonces en este caso sabemos que los coeficientes de f de t van a tener que converger a la velocidad 1 entre k cuadrado esto es discontinuo entonces convergen 1 entre k entonces vean que si yo derivo existe la posibilidad de que cosas que eran continuas pasen a ser discontinuas ok pues siempre que yo derivo debería reducir la velocidad de convergencia de los coeficientes y eso de cierta perspectiva ya me está diciendo cuando yo deriva voy a tener que multiplicar los coeficientes por k para que esa velocidad de convergencia se reduzca vamos a demostrar aquí que es cierto si yo derivo la función me lo tengo que derivar su serie de Fourier derivada de una suma es la suma de las derivadas la derivada con respecto a t de e a la foto omega sub 0 cosas interesantes la vez pasada vimos que si yo derivo una función par se convierte en par y si yo derivo una función impar se convierte en par con el coseno y el ceno el coseno es par si yo derivo queda el ceno que es impar ahí se lo derivo y vuelve a quedar más impar bien aquí eso se tiene que dar de hecho vean que aquí también se esta función es par pero esta aquí es impar entonces también hemos visto la transformada de una función real par es totalmente real la transformada de una función puramente imaginaria perdón la transformada de una función impar real es puramente imaginaria y aquí vemos que con este j la paridad siempre va a cambiar entonces yo tengo algo para esperar puramente real para multiplicarlo por j me queda puramente imaginaria y eso que es puramente imaginaria lo voy a multiplicar por j si estoy derivando otra vez entonces se vuelve a convertir en puramente real ok entonces aquí en esta adaptación están todas esas partes el j para los puntos de paridad el omega de 0 y el k este k vean que al estar multiplicándome al coeficiente está reduciéndole su velocidad de convergencia por decirlo así ok una pregunta difícil ¿qué sabe cuando yo entengo esta función digamos a partir de 0 esto es como un triángulo voy abundando el área si esto es x pues va a tener que subir con x al cuadrado ok luego voy a bajar pero el área sigue subiendo lo que pasa es que cuando ya me acabo la pisa sube llegamos al punto donde esto baja pero el área sigue subiendo lo que va a pasar es que ahora va a subir pero así cuando llego al siguiente paso también voy a volver a subir después voy a volver a subir etc etc esa función es periódica ok entonces si no es periódica ¿tiene serie de Fourier? no ok recuerda serie de Fourier es para funciones periódicas entonces integrar aquí no me sirve o no me funcionó hay que ver porque esta función produce algo así de estas si yo tuviera f' bueno de hecho si esto es f' yo integro tengo que llegar a esto ok aquí integrar p' 0 la lleva a la curva me mete a eso y aquí el resto lo que llevamos ok esto si es periódico se les ocurre ver cuál es el detalle se les ocurre cuál podrá ser el detalle que hace porque si yo integro esta si llego al periódico pero si yo integro esta no el offset exactamente el nivel de C ese nivel de C si nos imaginamos esto como serie de Fourier el nivel de C donde yo lo integro ya va a ser que va a ser un error va a ser un error si ese nivel de C es cero nunca va a faltar entonces por fuerza yo voy a poder utilizar esta propiedad de integración si y solo si la señal periódica que tengo no tiene nivel de C ok entonces ya vieron ahí ¿por qué no? porque si tienen nivel de C no va a ser periódica la integración entonces la misma historia de siempre voy a integrar a partir de un T sub cero yo no sé cuál puede ser T cero puede ser el de S en todo caso desde un T sub cero hasta T voy a integrar esta función y esa es la función que quiero ver que sería el gen entonces la integral y la ecuación de síntesis la integral de una suma es lo mismo que la suma de las integrales la integral de A a la J omega sub cero que a T también es fácil de hacer vamos a suavir todo lo que nos pica ahí a lo que nos pica y esto lo voy a valorar entre T sub cero y T me va a quedar esta exponencial esto yo voy a poder partir en dos sumas el primer término que depende de T el segundo término no depende para nada de T entonces si vemos este término esto lo que es todo completo no importa lo que sea es una constante nada más que va a tener los infinitos hasta infinitos pero depende nada más del instante T sub cero y ya entonces esto es una constante que va a depender de cuánto empiezo yo a integrar vean que si yo empiezo a integrar aquí desde yo digo que esto es 20 sub cero que salga esta función que está muy diferente si yo empiezo a integrar desde aquí tengo cero y aquí tengo dependiendo estoy integrando perdón a la vez a la vez a la vez quiero integrar es esto si yo empiezo a integrar desde aquí tengo menos uno entonces al principio tengo cero empiezo a bajar esto es uno esto es bajo y subo el cero ok esta va a tener otro nivel de cero de esta o sea nada más estoy sumando una constante que esa constante es precisamente todo lo que va a representar esta suma ok una suma que depende de cuándo empiezo a integrar yo si yo empiezo un poquito después entonces esto va a estar del otro lado ok este otro término si es como una serie de subida normal aquí está la exponente aquí estamos coeficiente donde lo que vemos es que ahora dividimos entre j omega sub cero k o sea con derivada multiplicamos por j omega sub cero k con integral multiplicamos por j omega sub cero k ok entonces también si yo integro usualmente la función que me va a salir es más suave que una función o sea cuando yo derigo hago las funciones más abruptas detecto cambios por decirlo así cuando yo integro más bien es como comportamientos generales entonces todo se comporta más suave digamos ahí paso de un de trenes de impulsos rectangulares que tienen muchos cambios abruptos algo triangular si yo integro lo triangular vean que de hecho en otro caso hasta que doya una curva suave entonces conforme más suave es la función en principio más rápido convergen los coeficientes vean que aquí ya estoy dividiendo por k se va a converger más rápido bien esta constante que tenemos aquí por convención cuando decimos que este es el de menos infinito vamos a sumir que es 0 ok entonces con esa convención vamos a decir los coeficientes de los de la función integrada van a ser los coeficientes de la función sin integrar divididos entre j omega sub 0 ok entonces aquí lo que les digo si yo derivo al multiplicar por j omega sub 0 yo acá hago que los coeficientes converjan más despacio si yo integro pues al dividir por esto los coeficientes convergen más rápido bien la base de parceval perdón vamos a ver un principio que se usa montones en absolutamente todo es el sistema el teorema de parceval para eso siempre que nosotros tengamos una función donde tenemos valor absoluto y lo elevamos al cuadrado vamos a decir que esta es una función de potencia ¿por qué? ustedes saben si tienen una resistencia y pasa eso lo pueden la potencia en esa resistencia instantánea la calculan con corriente al cuadrado por resistencia potencia al cuadrado entre resistencia ¿ok? entonces siempre la función al cuadrado está si eso me queda la resistencia de un ohmio nada más tiene una función al cuadrado entonces esto siempre para nosotros va a ser función de potencia instantánea sería un valor de potencia para cada instante detecte y a la integral en un certo intervalo de tiempo lo vamos a llamar la energía ¿ok? entonces queremos ver cómo se comporta la potencia promedio de un periodo de una señal periódica con respecto a los coeficientes de corriente la potencia promedio es una entre el periodo y la integral es un periodo de la potencia de T ¿ok? nosotros sabemos que la magnitud de Tf al cuadrado es Tf por Tf con curado ¿ok? x de T es esta serie de Fourier al conjugar los coeficientes y los exponentes ¿qué más podemos hacer aquí? vamos a darle vuelta a la integral de la suma la integral sale pero la suma sale en la integral de Tf toda esta expresión que nos quedó aquí es exactamente la definición de S sub K o sea los coeficientes de la serie de Fourier fue exactamente lo que metimos no nada es un nuevo pero bueno la integral de un periodo de la función por estas cosas esta es exactamente la cuestión de análisis entonces todo esto es S sub K y S sub K por K o S sub K es lo mismo que la magnitud de S sub K al cuadrado entonces esta es una función importantísima la potencia en promedio o sea integrar la magnitud de la función al cuadrado es exactamente lo mismo que sumar todos los coeficientes su magnitud elevada al cuadrado ven sigue en principio la misma estructura esto es como una suma en un periodo porque la función es periódica aquí es también una suma en todo tengo coeficientes diferentes de menos infinito hasta infinito de los coeficientes al cuadrado entonces yo puedo prácticamente con esta historia ver que si cada coeficiente me aporta un poco de la potencia de la señal y así como suma entonces de hecho la vez pasada que vemos la señal multiplicada con un lado ahí si podemos ver que cada coeficiente aporta algo contiene algo de la potencia de esta línea por eso es que en potencia se usa montones series de fría y esto para poder analizar en qué frecuencias es que se está manejando cierta cantidad de energía o de potencia ok porque van a tener una relación directa entonces esto es la famosa relación de parceval ok entonces dice eso la potencia promedio es prácticamente sumar todos los valores de las potencias instantáneas la suma de las potencias que por eso hace parceval entonces a la gráfica de las magnitudes al cuadrado de c sub k la vamos a llamar densidad espectral de potencia ok si la función es real entonces la densidad espectral de potencia va a ser par porque la densidad espectral de potencia es magnitud de esta cosa al cuadrado y pues lo que se cumple de esto la magnitud es lo mismo eso al cuadrado va a ser un entonces es par tanto la magnitud de c sub k como a su fase las dos puntas las vamos a llamar espectro de tensión ok y si la función es real pues tiene magnitud par y fase sin par ok este es un poquillo más volado digamos que yo tengo en esta pizarra un espacio entendrado por estos dos vectores vamos a volcarnos a la aproximación de vectores ok yo tengo estos dos vectores autogonales todas las combinaciones lineales de esos dos vectores me entra en este plano ok entonces si yo quiero representar este vector aquí me va a dar mi posición de uno y mi posición de dos ok este vector como tal ya con estos dos vectores yo lo puedo representar si yo les pongo aquí a ustedes un tercer vector autogonal a estos dos yo les digo bueno quiero describir ahora este vector pero en el espacio tridimensional ¿cuánto de este vector tiene ese vector? cero ok entonces yo le puedo empezar a poner a este sistema más ejes autogonales y este vector particular que está aquí pintado para todos esos nuevos ejes autogonales que yo le pongo y le voy a poner cero ok porque ya ya está totalmente definido solo con estos dos bien esta idea es lo que va a ocurrir aquí ¿y por qué se los comento? porque un error típico digamos es un un identificador que anda completo ustedes tienen esa señal pasan por el puente de Dios entonces ¿qué va a salir? Dios va a completar sale algo así entonces ustedes calcularon la serie de Fourier de esto bueno aquí ustedes tienen 60 Hz digamos la frecuencia ahí mental entonces aquí a la salida el 95% de la gente cuando hace la serie de Fourier que se me perió sigue estando aquí 60 Hz bueno esa es la frecuencia esa frecuencia es el periódico pero aquí eso es mentira ¿cuál es el periódico? el periódico es 30 ¿qué pasa si uno se equivoca? si uno usa 60 de periódico si lo vemos al principio vimos una señal periódica con biot también va a ser periódica con periódico kxt entonces si es periódica aquí a 120 Hz con biot o sea doble de frecuencia entonces el periódico es la mitad también va a ser periódico aquí yo puedo agarrar esta señal y la pongo aquí otra vez y va a pasar perfectamente pero en realidad vean que estoy usando un periódico que es la mitad del que debería ser más bien el doble con esto si el doble del que debería ser si este periódico aquí es g entonces el periódico aquí es de medios el doble de la frecuencia se debe haber escogido 120 Hz para hacer esto entonces vamos a ver digamos que esta es la representación que debería ser pero si yo escogí la frecuencia mal entonces en realidad sería una frecuencia de una g sub cero entre n ahí el n es 2 ok puede ser que me equivoque hace 3 periodos o 4 periodos entonces que debería pasar la forma de entender eso es con aquellos vectores mi base de exponencial ya es completa o sea yo ya con esa base aquí yo ya debería poder representar eso al ponerle yo o al escoger yo una frecuencia mayor lo que voy a estar haciendo es como poniéndole más vectores a la base pero en todos esos nuevos vectores por fuerza que la componente tiene que ser cero ok entonces cuando yo me equivoque y tome más periodos lo que debería llegar si hago todo el cálculo es que cada enésimo coeficiente se me va a desaparecer ok o todos los nuevos coeficientes que se me pasan se van a desaparecer ok vamos a verlo espectralmente que quiere decir eso llegamos con este ejemplo si yo calculo aquí el cuando tengo mi señal aquí entonces sabemos este es un seno va a tener aquí vamos a ver esto es mi omega sub cero ok después bueno ya va a seguir siendo cero si yo calculara con este omega sub cero estas historias ahí me va a dar en dos escadas ciertos omega sub cero vamos a ver aquí si aquí la separación espectral es omega sub cero cuando tiene que ser aquí o sea este es simplificamos aquí pongamos un hertz solo para simplificar todos los cálculos esto es un hertz entonces el periodo bueno eso no es un hertz aquí es uno entre entonces aquí tiene que ser la mitad de eso miren la frecuencia ¿cuánto es? la frecuencia son los médicos son los médicos ¿qué dicen? ¿qué dicen? la frecuencia es dos hertz la frecuencia la frecuencia aquí si sería dos hertz esta frecuencia ahora tiene que aparecerme vamos a ver si este es el omega sub cero de antes entonces ahora w omega sub cero es la frecuencia fundamental también vamos a ver este w omega sub cero omega sub cero prima si yo el detalle es ese si yo calculo como omega sub cero en realidad estoy teniendo más componentes de los que necesito este es mi nuevo omega sub cero o sea los armónicos van a tener que estar en omega sub cero en cero omega sub cero en dos omega sub cero prima o sea aquí es donde deberían aparecer estas cosas en omega sub cero en dos omega sub cero prima en tres omega sub cero prima en cuatro omega sub cero prima pero si yo elegí por error esta frecuencia original entonces estoy teniendo en realidad aquí 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 o sea tengo el doble la distancia espectral entre estas cosas es el doble si yo hubiera elegido cuatro periodos entonces más bien hubiera tenido más líneas espectrales ahí entonces todos estos componentes nuevos que estoy metiendo por fuerza tienen que ser cero porque si esta señal tiene este periodo solo eso es necesario para representar la función estas cosas extra que les puse no deberían estar aportando nada ok ese es el detalle entonces aquí si pueden aparecer cosas pero aquí vamos vamos de hecho creo que eso lo pudimos ver en el lápiz no es difícil no es difícil de verlo pero si ven aquí como esto está calculado para que siempre use desde el periodo esto si ven aquí este se hace cero todos estos van a tener este cero ok este cero 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 nosotros aunque ya parecen ser cero todavía son algo pero este sigue siendo cero o sea cada dos pasa cero ¿está bien? bien si hubiera puesto tres periodos dos entonces todos este tres omega sub cero sería ahora salvo estos dos tienen que ser cero entonces cada tres elementos salvo diferente de cero todos aparecerían cero o sea n menos uno muestras de ese espectro van a tener que ser cero y la omega se me ha hecho otra vez salvo ok aquí tenemos toda la tabla de propiedades como les digo el 90% del cálculo de estas historias es aprovechar esas propiedades ejemplo la clase pasada nosotros vimos como el calcular los coeficientes de una función que venía por acá ¿cómo puedo sintetizar esta función a partir de las funciones anteriores? estamos deteniendo la función va a ser solo el ruido la función que teníamos la clase pasada con la aquí tenemos la central se va a llegar hasta alfa subir ahí y por acá a partir a partir de esta función ¿cómo puedo sintetizar esto? combinaciones lineales hago la desplazos la abajo y le hago perdón si, si le doy vuelta digamos menos x de t llegaría ok y ahora ¿qué puedo hacer? desplazarlo exactamente entonces menos x de t menos t menos ok entonces aquí llegamos ok entonces como es la forma de x c es igual bien si yo ya conozco cuáles son los coeficientes de x c que los conozco porque los vimos la clase pasada con salidas expresiones monstruosas entonces ¿qué propiedades puedo aplicar aquí? ¿de todas estas? finalidad finalidad va a ser una tengo que que es una función la de x de t multiplicada por 1 y la de 2 es menos 1 y otra función x2 esa función x2 es tp desplazado ¿qué pasa si te ha resultado de una función? los coeficientes que ha tenido los cambio la fase ¿sí? esto es ¿qué se saca? ¿perdó? ¿cuál? ¿sí? los coeficientes se cambió la fase ¿algo más? nada más entonces tenemos entonces tenemos esa función en los coeficientes de esta historia los nuevos coeficientes van a ser x de t menos y esta función van a ser los mismos coeficientes pero la está muy fácil menos el omega sub 0 k tp medios el omega sub 0 es 2pi entre el dp entonces el dp se cancela con esto y el 2 del 2pi se cancela con el 2 y queda e a la menos jpi k ¿qué patrón sigue eso? para acá igual 0 estoy en 1 para acá igual 1 va a estar en menos 1 para acá igual 2 otra vez acá entonces esto va a valer 1 menos 1 1 menos 1 1 menos 1 0 y 1 menos menos 1 2 2 entonces esta cosa que está aquí va a valer 0 para acá igual par y 2 para acá igual par entonces aquí ya obtuvimos los coeficientes o sea son iguales a los coeficientes impares pero lo que calculamos antes multiplicado por 2 y los otros vean que se hacen 0 en el 50% de los exámenes viene un problema muy parecido a este o sea son varias funciones ustedes tienen que ver como la descomponen en algo en lo que puedan aplicar las propiedades para poder hacer eso para poder hacer eso entonces ahí está nos queda tiempo y esto siempre les cuesta a ver si encuentro un tiempo que pueda hacer para poder hacer eso lo que sea lo que sea es que sea que sea Problema 3.23 Bueno, conociendo los coeficientes de esta función que acabamos de usar aquí Quiero encontrar ¿Cuáles son los coeficientes de la serie del 10? ¿Cuáles son los coeficientes de la serie del 10? ¿Cuáles son los coeficientes de la serie del 10? ¿Cuáles son los coeficientes de la serie del 10? ¿Cuáles son los coeficientes de la serie del 10? ¿Cuáles son los coeficientes de la serie del 10? ¿Cuáles son los coeficientes de la serie del 10? ¿Cuáles son los coeficientes de la serie del 10? ¿Cuáles son los coeficientes de la serie del 10? ¿Cuáles son los coeficientes de la serie del 10? ¿Cuáles son los coeficientes de la serie? ¿Cuáles son los coeficientes de la serie del 10? 7,6慢inaje ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En? ¿Para que justamente lo mire? ¿No lo hago? ¿Estás lo que va entre paréntesis? ¿En qué rueda? 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 ¿En qué rueda de lado superior va a quedar exactamente igual? ¿En qué rueda de lado superior va a quedar exactamente igual? ¿En P? ¿Menos o nada? Vamos a ver Cuando yo estoy En este punto Cuando yo estoy en cero Estaré en menos T Estaré aquí Aquí porque es periódico Tenga muchísimo cuidado Con este menos Cuando no es periódico Se lo recontra advierto Cuando hagamos cero Bien, pero eso todavía no es completo No es completo Estamos con una montaña de sesión Vamos a hacer los medios Cerca Nos falta Entonces X de 5 de T 5 de T va a ser igual Aquí tenemos T Más X Más T 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 Esta va a ser difícil Bueno, no va a ser difícil Pero hay que tener mucho cuidado Bueno, ahora sí Aplicemos las propiedades En caso de duda Aquí nos rescata Únicamente haber entendido Cómo demostramos las cosas De hecho me interesa Si X de T Es Sí Es fácil Si es que es de T es suma T de T ¿Qué hacemos? Sustituimos todo esto Allá adentro ¿Ok? Este lo puedo sacar 2pi entre p Y entre p es otra vez Menos omega sub cero Y acá Pero en esto Esto es 2pi entre p Este puede cancelar Y en esto es 2 cancelar 2 Y me quedan jkpi ¿Ok? Vamos a ver la otra parte Y aquí viene lo mismo que acabamos de usar Yo necesito que esto me quede más por fuerza Esto es una cuestión de síntesis Yo lo que quiero ver es ¿Cuáles son estos coeficientes? Pues esto sería E a la menos jpi K Es lo mismo que menos 1 a la k Por la suma de k igual a menos Infinito hasta infinito Entonces es Menos k Y a la j Menos cero Ok ¿Ok? Entonces Los coeficientes de esta serie Van a ser Menos 1 a la k Por ser menos k ¿Ok? ¿Ok? ¿Sí señor? ¿Qué es lo que puso ahí? ¿Qué es lo que puso? E a la menos jota ¿Y la vas a puchar a paté? O esta ¿Qué es? ¿Está bien? Sí Esto es igual Yo a la menos jota pica Ah Si no lo he dicho Está bien Entonces esta cosa va a ser Así es Decimos que es igual A una sumatoria De su casa Mira la j omega Sucede De cada paté Pues esto implica Que el de su casa Va a ser igual Esto es menos 1 A la k Por ser su menos k Como la función es real Sabemos que esto es igual A la menos Lo que vamos a la k Es eso Que vamos a la k ¿Ok? Bien Entonces ya tenemos esta parte ¿Por qué lo hice así? Dicen ustedes A mí personalmente Yo siempre me hago El ruedo De que ¿Qué tengo que hacer? Primero Repetir el espectro Y después Sumarle el desfase Y si el desfase Es cuánto O qué En especial Con la transformada De fluida Vamos a ver Que eso se complica un poco Porque uno A veces se va al revés Al tener este menos aquí O al escalar Una escala De cuando no le corresponde Entonces Yo prefiero A veces Hacerme así Por supuesto Que para el examen Ustedes no tienen Tiempo de hacer esto Porque yo recomendaría Que deriven Una expresión completa Así como ¿Cuáles son los coeficientes De alfa? Lo que vamos ¿Qué más? 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 ¿Cuáles son los coeficientes De eso? Para que me acuerden Un permiso Entonces yo hubiera tenido Eso listo Entonces salta al menos uno Y ya has Eso la forma Pero no está ahí Entonces Lo de Ok Bueno Entonces tenemos Ya estos coeficientes Y estos Sabemos que también son De menos K Ok Entonces los coeficientes De C sub 5 Que llamemos así C sub 5 Que es la suma De K igual De menos infinito Hasta infinito De Ya se me acabaron Las veces El centro es B De K De A La corta Omega Sobre C De K T Entonces Entonces los B sub K Van a ser igual Esto es lo mismo Que C Menos K Más O menos uno Por K Que C sub K Con un lado Pero también lo mismo Que C sub K Con un lado Y esto es igual a Si K es igual a 0 De hecho De hecho Para todo K Par Eso va a ser cierto Y para todo K Par Esto es menos uno O menos uno es 0 Ok Ya lo siguiente Con esta función Tenemos el mismo Problema Que acabamos de hablar El periodo De esta función Es la mitad De uno De otro Pues aquí Estamos viendo Que cada K Par 1 3 5 Etcétera Se hace 0 Lo que es consistente Con los que vimos En realidad Para esta función Solo necesitamos La mitad De estos coxianos Porque estamos usando El doble del periodo Que debimos haber usado Entonces Por eso Es que se nos van a desaparecer Los armónicos ¿Quieren otro ejemplo? Sí Les cuento que esto Es lo que Más se los come Interesante Voy a usar Exactamente El mismo Esto Pero por otro lado Otra solución Gracias 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 Bien Esta es una forma De hacerlo Pero hay otra forma El único detalle De hecho Si lo calculan así Es que vean Que el nuevo Alfa De esta función Es pi menos alfa Se habría que hacer Un cambio Y al final Cuando hayan Tendros El coeficiente Se subca De la otra Cuando aparece alfa Uno necesita Meterle Tendros Alfa Entonces Eso Complica un poco La historia Pero Cuáles son los coeficientes Que tenemos Donde Esta función Y No Y No No Otra manera de ver esto es que Este pedazo de aquí Para la mitad del periodo Este pedazo de aquí es como el seno menos esta cosa Seno de omega sub 0 T Menos Esta función Lo que pasa Tenemos un todo de nuevo Si yo hago seno de omega XT que salga Seno le voy a restar 0 hasta llegar a En alfa esta cosa sigue al seno Entonces seno menos Y si seno menos esto va a ser 0 Pero que pasa en esta parte Me va a quedar que es el seno Lo que vamos a hacer Es no restarle el seno Es no restarle el seno Si no La función X de t Pero con el alfa igual a 0 Vamos a representar a ese alfa Como aquí ¿Quién era la función con alfa igual a 0? Es toda esta parte Y seguimos en 0 Y ahora si Y ahora si Si a eso le resto Aquí se le estarían 0 menos 0 Y ya Un elemento menos Si Entonces llamemos a esto X' Bien Y ahora necesito sumarle estas cosas aquí Que es X O sea un X Ya se me dio como se llamaba esto X sin uno de T Va a ser igual a X Prima de T Menos X' Prima de T Menos Pero con explicar ese paso ¿Perdón? Esto Es que cuando usted resta el seno Aquí me quedaría esta parte del seno aquí abajo ¿Ok? Pero si usted El X de t Con el parámetro alfa igual a 0 Es disparar aquí en 0 Entonces tiene un seno Rectificado a media onda Y al tener un seno rectificado a media onda Si ya le puede restar esto Entonces ya le queda el pico ¿Ok? Entonces bueno ya Los coeficientes con alfa igual a 0 También los conocemos Entonces estos coeficientes Menos el X de T normal Con el alfa que queremos Ya se nos daría Perdón este pico de aquí Y ahora nada más necesitamos sumarle Esto Desfasado a media periodista Bueno esto ya lo acabamos de hacer En el ejemplo que estaba ahí Esto lo tendría que poder producir Sino más 1 Entonces ya tenemos los coeficientes En términos de C' Y los coeficientes de C' Los obtengo de aquí Con simple linearidad Entonces ya los coeficientes de esto Menos los coeficientes de eso O sea aquí Exponiendo la alfa igual a 0 Y aquí dejándola la alfa Vamos Esto se los La parte que me interesaba Que vieran es esto Porque también mucha gente Dice Ah bueno si nada más Le presto el seno Porque está bien el seno Pero es esa parte Aquí abajo Ya está la tarea 5 La acabo de subir Para verlo en 8 Se los puse para verlo en 8 Para que en Semana Santa No es que descanse Sino que se dedique a la vida del cuerpo ¿Sí? Porque como es virtual Ustedes pueden meterse En la playa ahí En el café Y en el café En el café Está bien Está bien Cuando lo salga bien Pues ya Voy a ir a la playa Bien Gracias Gracias